El piloto antioqueño Aldemar Carvajal al servicio del departamento de Nariño, después de estar presente en la válida corrida en territorio ecuatoriano a nivel callejero, sacando un excelente nivel y participación para nuestro país, se apresta para cumplir con el desarrollo de la siguiente cita de carácter internacional. La verdad es que nos fue muy bien, mucha participación tanto de Nariño como de Ecuador, creo que hubieron aproximadamente unos 80 vehículos, la verdad muy buena la carrera y un buen triunfo para Nariño. El nuestro fue el gran protagonista en lo concerniente a la prueba corrida en la ciudad de Tulcán con la participación de su co-equipero Nixon Sánchez. Sí, no, primeros y cuartos, la verdad es que muy muy buena carrera, los carros se portaron muy bien y la verdad a pesar de que la carrera estuvo un poco complicada porque las calles siempre muy estrechas y la verdad que un poquito complicada por esa situación, pero muy bueno, muy buena la organización y tuvimos un excelente desempeño. Ahora el nuestro se apresta para cumplir con su participación en la próxima válida que se correrá en el autódromo de Yaguarcocha el próximo mes de junio. Lo que viene a principios del mes de, no me han confirmado la fecha, pero sé que es a principios del mes de junio en Yaguarcocha, que por allá lo estaremos esperando Dios quiera, hombre, Olmedo, y Tocancipá, vamos a ver si vamos a ir unas dos veces este año a correr allá porque la verdad es que no hemos ido este año y la idea es ir unas dos válidas. Con toda la expectativa, Aldemar Carvajal aspira a ratificar el buen nivel mostrado a lo largo de la temporada anterior y seguir siendo protagonista de primer orden en el automovilismo a nivel internacional. Uno de los retos también de Aldemar Carvajal será estar presente en Tocancipá en lo concerniente a las pruebas que se correrán el próximo mes de junio.